El arribo de venezolanos por Rumichaca no se detiene, aunque las estadísticas han disminuido. El flujo migratorio entre semana está entre 800 y 1500 personas. Pero la cifra se duplica los fines de semana, manteniendo activo el dispositivo migratorio ecuatoriano, pese al distanciamiento diplomático con el país llanero. Nosotros vamos como Estado ecuatoriano a seguir dando las atenciones de inmigración como lo hemos estado haciendo. Más aún cuando los mismos venezolanos alertan de una nueva ola migratoria, ante posibles restricciones por la constituyente en su país. Porque el gobierno implementó que a partir del 1 de diciembre iba a trancar la frontera, que no iba a dejar ni entrar a Venezuela ni iban a dejar salir personas de Venezuela. El destino de la mayoría es Perú, porque saben que en Ecuador la situación es complicada. Aquí en Ecuador está duro el trabajo, pero allá en Perú por lo menos tenemos ya la ventaja de un familiar que está allá y nos tiene como un trabajito ahí. Al menos esa es la esperanza que los motiva a seguir su viaje, sea a pie, por el corredor humanitario o por cuenta propia. En Rumichaca, Jairo Jacome Ortega, 24 horas.